Ahora por las dos del 7 Tenemos a José Dantes Díaz, miembro del Comité Político Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana También aspira a ser el Secretario General de ese partido José, buenos días Hola, qué tal, buenos días para ti, para todo este gran elenco de este tan visto y escuchado programa Es un cliché, pero es verdad No, pero es así Es muy visto, muy escuchado Y para mí siempre es un honor estar aquí Así que gracias por la invitación Dantes, aspira a la Secretaría General del Partido Que se somete ahora a su décimo congreso A partir del día 7 Lo pospusieron para el día 7 O cambiaron la fecha, mejor dicho ¿Qué espera que pueda ocurrir a partir de ahora? ¿Y de qué manera cree que esto pueda hacer despertar al Partido de la Liberación Dominicana? Ponerlo de nuevo en la ruta a la competencia electoral en el país Mira, yo creo que con este próximo congreso Que tal y como tú dices, se apertura el próximo día 9 Pues nuestro partido va a llevar a cabo Vamos a decir, un proceso de consolidación De lo que fue la transformación que se inició en el 2020 Donde ciertamente pues se dieron una serie de cambios hacia lo interno Y se llevó a cabo, vamos a decir Un proceso de renovación Pero ese proceso lamentablemente no se pudo concluir Porque a dos años pues hubo que hacer una consulta ciudadana Para determinar quién iba a ser él o la candidata presidencial Y por esa causa pues hubo que suspender en ese momento Lo que era un proceso ya iniciado Que consistía en que todas las áreas del partido Los órganos, los organismos Pues fueran vistos, reverificados Validados, confirmados en el territorio Sanear ese padrón Sanear ese padrón Y operativizar aún más lo que eran las labores Los trabajos de las secretarías De las áreas temáticas Las áreas que tienen que ver con los vínculos de nuestro partido Con la sociedad Así como las áreas que tienen que ver con la parte técnica y científica Entonces todo ese trabajo se avanzó Pero hubo que suspenderlo Entonces ya ha concluido este proceso electoral Y como es cada cuatro años que se hacen los congresos Pues ya nos toca en este décimo congreso Hacer todo ese proceso Que lo precede un periodo de evaluación Crítica y autocrítica De todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años ¿Se va a quedar sin nombre ese décimo? ¿Se va a quedar así? No, no, ya hay varias propuestas de nombres De gente muy meritoria Que yo entiendo que en los próximos días Ya la comisión hará de forma pública El nombre del décimo congreso Lo más probable es que sea de alguien muy meritorio De nuestro partido Dantes, ¿cree que no concluir ese proceso Que iniciaron a la salida del gobierno Pudo haber afectado el desempeño del PRD En el pasado proceso electoral? Puede ser, puede ser, si tiene algo que ver Porque, a ver, la causa para haber llevado a cabo Ese proceso de transformación No era otra que haber entendido el mensaje Que la sociedad nos mandó en el 2020 Entonces, ese mensaje Te mandaba a ti A hacer una serie de cambios internos Para tú readecuar al partido A lo que la sociedad esperaba de ti Como organización Porque no es la misma sociedad del 2016 Que la del 20, que la del 24 Se crean nuevas expectativas Cada vez que se va evolucionando Y en ese mismo sentido Los partidos como intérpretes de la sociedad Pues deben ir cambiando con la sociedad Entonces, al suspenderse eso Al no concluirse Pues se mantuvo la desconexión Con la sociedad Y eso trajo como consecuencia Que haya un nivel más bajo De identificación con lo que era Nuestro partido O comisión Nuestra filosofía Entonces, yo creo que sí Que claro Eso de una forma u otra Tuvo un impacto directo Y justamente es en este congreso Que vamos a hacer Todos los correctivos A los fines de transformar Nuestro partido En un partido del siglo XXI Para un país del siglo XXI Dante, ¿por qué siempre La desconexión es cuando se está en el poder? Es una buena pregunta ¿Por qué no se está en el poder? Están desconexados Entonces, cuando se está en el poder Nosotros no regresamos No, yo te voy a comentar Contacto con la sociedad Eso es lo que están allá arriba Eso tiene una explicación Que está muy cómodo arriba Ah, no Que lo de conexión Pero cuando está en la oposición Eso entendimos No hicimos nuestra autocrítica Solamente cuando se tenga el poder Ahora piensa conectarse En la oposición ¿Por qué no se está en la oposición? Es que razonan No, no, oye Oye lo que ocurre Entonces, excelente Explícame Excelente pregunta Tú tienes mucha razón ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando un partido llega al poder Sí Ok Se inmiscuye Se concentra en las funciones públicas Y lamentablemente Es una falla Que no podemos Pero la misión pública Va a dirigir a la sociedad Sí Pero a ver Espérate Sí Pero la función pública Te envuelve en un día a día Para tú llevar a cabo Para tú implementar una serie de políticas públicas Para dar solución Al problema del momento Y a los de mediano plazo A través de un plan operativo De varios años Donde tú entiendes Que vas a brindarle solución A una problemática X Ahora, ¿qué ocurre? La sociedad Sigue evolucionando Tú estás enfocado En trabajar En cumplir con tu función pública Y el diálogo con la sociedad Quien debe mantenerlo Para estar al día Es el partido Es el partido Porque los partidos Son interlocutores de la sociedad Deben responder a las aspiraciones de la sociedad Entonces, cuando tú satisfaces Ciertas expectativas y demandas De una sociedad Se van creando otras Que tú quizás como gobierno Como estás muy en la función pública No te percatas Pero es al órgano político Que le corresponde tomar nota De todo lo que está cambiando De todo lo que está pasando Y entonces que se dé ese vínculo Ese vaso comunicacional Sociedad, partido, gobierno Y el partido le hace saber al gobierno Mira, la sociedad de ahora va por aquí La sociedad de ahora está demandando esto Entonces, hubo unas demandas Y unas expectativas En los últimos ocho años Que no le hicimos caso ¿Por qué? Porque estábamos muy concentrados Tratando de cumplir Con las políticas públicas Y creamos Una serie de programas Que fueron muy efectivos Las conquistas sociales Y creíamos que con eso Ya la sociedad estaba satisfecha Pero no Se crearon expectativas nuevas Que no fuimos supliendo Y ahí vino la desconexión Pero el PLD tenía eso resuelto Esa desconexión Estado-partido Cuando le prohibió No recuerdo el año A los miembros del comité político Ejercer funciones En el Estado Dominicano Fue en la oposición también Ajá Claro Pero cuando llegaron al gobierno Ahí se echó El partido se fue al gobierno Bueno, lo que sí te puedo comentar Es que en el Congreso pasado Quedó en los estatutos Que en caso de que el partido Llegue al poder Los miembros de nuestro comité político Y las autoridades principales No pueden ocupar funciones públicas Ah, ok Salvo O sea, los retomar Eso los retomar Salvo Que renuncien A su función partidaria ¿Por qué? Porque lo que se quiere Es que no se descuide La organización política Como ya pasó Porque vimos Cuáles son las consecuencias de eso Tú no puedes descuide Cuidar A el interlocutor Que día a día Habla con la sociedad Que es el partido Porque es el que tiene la presencia En cada demarcación En cada rincón del país Que es el único partido Dicho sea Que tiene una presencia En los 158 municipios Y en los 235 distritos municipales Independientemente de los resultados Electorales de mayo En el nivel presidencial Cuando nos vamos a los otros niveles Locales Se van a dar cuenta Que queda reflejado Lo que es La Vamos a decir La simpatía Y el apoyo A nuestro partido En lo local Claro Porque se sacó Alrededor de 800 mil votos Y en la municipal Aún más Que es el que tiene El contacto directo Con el ciudadano Del municipio Del distrito municipal O sea Que hay que realmente Rescatar De nuevo Ese vínculo Partido Sociedad Para cuando estemos En el gobierno El partido Siga siendo El vaso comunicante Entre la sociedad Y ese gobierno José A pesar de que Hay una marcada diferencia Entre Tres partidos En cuanto a la concepción A la formación A los procesos Que dieron lugar A su génesis A su origen Y estoy hablando Del PLD Del PRD Y del partido Reformista A pesar de esa Naturaleza Y origen Distintos Que lo marcan Diferente No temen Ustedes Que al PLD Le pueda pasar Lo que ha Acontecido Con el PRD Y el partido Reformista Después de este Proceso Porque El partido Reformista Y el PRD Fueron En una pendiente De Descenso Que los ha colocado En una situación Difícil De cara A su propia Historia Con diferencias Notorias Con el PLD Hasta en el ejercicio Del poder Pero no tienen Temor Ustedes De lo que pueda Pasar con el PLD De cara A lo que ha Acontecido Un partido Tan exitoso En términos Electorales Y tan exitoso En gestión Gubernamental Bueno yo creo Que si no nos Abocamos a concluir Con este proceso De transformación Interna Entonces si Estaríamos A las puertas De un peligro De esa naturaleza Yo confío En las estructuras De nuestro partido Yo confío En la dirigencia Y en la militancia De nuestro partido En esa dirigencia Y en esa militancia Fiel Que se mantuvo Ahí Que se ha mantenido Ahí Que resistió Los embates De un gobierno Que hizo un uso Abusivo De los recursos Públicos En la compra De dirigentes En el sonsacamiento De los líderes De toda una comunidad Y que resistieron A esos embates Y que aún Con todas esas Condiciones adversas Trabajaron Para que el partido Tuviese un desempeño Vamos a decir Exitoso En las elecciones Que no se logró Por todas esas razones Y otras más Es entendible Ahora Yo creo Que con Poner el foco En esa dirigencia Y en esa militancia Fiel Que se mantuvo Ahí En esa dirigencia Y esa militancia Que trabajó En la mayoría De los casos Con muy pocos Recursos O con las manos Vacías Esa es la fortaleza Real Que tiene nuestro partido Para Fundados O Sosteniéndonos En ellos Y en el resto De la militancia Poder relanzar Este partido Y ahí es donde yo creo Que el presidente Medina Va a jugar un rol Fundamental En dirigir este proceso De relanzamiento Del partido Que indefectiblemente Tiene que Implicar Una transformación Que debe darse Hacia Lo interno Tanto en lo vertical Como en lo horizontal O sea Que ese peligro Yo lo Lo pudiera tomar en cuenta Si no hacemos En este congreso Lo que se debe Hacer Que es concluir Con ese proceso De transformación Dante Se sabe públicamente Los aspirantes A la secretaría general De su partido A nadie se le ha ocurrido Aspirar a la presidenta Aparte de Don Nilo Hasta donde yo tengo Conocimiento No Y el presidente Medina No aspira Él dijo En una reunión Que él no se presentaba Ahora Lo cierto es Que para nadie Es un secreto Que él es el principal Activo de nuestro partido Es el líder De nuestro partido Es una persona Que por más de 40 años Le dedicó su vida A ese partido Ayudó a construirlo Ayudó a convertirlo En una opción De poder Y desde el poder Pues a través De sus gestiones De gobierno Ahí está su impronta Y por vía De consecuencia Para nadie Para nadie Creo Que sería Vamos a decir Algo descabellado Que toda la dirigencia Y toda la militancia En este momento Que necesitamos Un timonel Con la experiencia Necesaria Con la visión Y con la sabiduría Necesaria Para concluir Con este proceso De transformación Sea alguien Como el presidente Medina Que se mantenga En la presidencia Hay muchos jóvenes Preparados ahí Y veteranos también ¿Tú te imaginas En esta circunstancia El PLD Sin Danilo Medina? Mira Sería Algo muy difícil Yo creo que Eso implicaría La fragmentación De nuestro partido Y ahí sí Ahí sí caemos En lo que tú Estás diciendo Salvador Probablemente Ahí habría Una fragmentación Porque ¿Usted va a tener Que verse sin él? Sí Pero mientras tanto Él puede liderar Este proceso ¿No? Y de una manera gradual De una manera natural Se va emergiendo Va emergiendo Un liderazgo Un liderazgo Emergiendo Poco a poco Bajo Vamos a decir Bajo La orientación Bajo La supervisión De quien sí Ve más allá De la curva Porque ojo Han querido Criticar Y el tema De la renovación Hay mucha gente Que cree Que esto se trata De que se saquen A los viejos Para poner A los más A los más Y no es así Se trata La transformación Es permanente Y se trata De una renovación De pensamiento De ideas De visión De filosofía De De potencialidades De tú Interactuar Con la sociedad Y cómo comunicar Con la sociedad No es un tema Biológico Hay gente Que en su edad Avanzada Aún Tiene mucho Que dar Tú tienes A un expresidente En Uruguay José Pepe José Pepe ¿Cómo se llama? José Pepe Muica Que tiene 88 89 años Y sigue siendo Un referente Político Un referente Ético Y social No sólo Para su generación Sino para Las nuevas generaciones Lo que te da A entender Que no se trata De un tema De edad Entonces yo realmente Creo en una simbiosis Que pueda combinar Ese liderazgo Con esa sabiduría Y experiencia Histórica Con el liderazgo Emergente De nuestro partido Y entonces Llevar a cabo Las acciones Que permitan Que nuestro partido Sea un partido Totalmente Plural Abierto Para todos Pero para todos Por igual Donde Donde Se apueste A la institucionalidad Y no A los intereses De grupos Sin embargo Hay una corriente Interna En el PLD Parece con mucha fuerza Que si apuesta A la política De tierra arrasada En el comité político Porque El hecho De que apareceran Unas pancartas En la última reunión Del comité central Es una muestra De eso ¿Cómo cayó ¿Cómo cayó eso En el comité político? Esas pancartas Pidiendo Tierra arrasada En el comité político Mira Es que Realmente Cuando yo vi eso A mí no me pareció Algo Que tenía Ningún tipo De significancia Para mí Eso fue algo menor Dos o tres Gente que se pararon Ahí A decir Dos o tres cosas Frente a un partido Con una estructura Fuerte Con una presencia Vuelvo y digo Nacional No hay ninguna corriente Hacia lo interno ¿Pero fueron miembros Del partido? No Yo no sé Eran gente que estaban Parados en la calle ¿Y tú no lo conoces? ¿Tú no viste? No, no Porque yo entré Yo entré Era del frente Pero Era Frente Hasta donde yo Tengo entendido Porque no lo vi O sea Lo vi como de reojo Era al frente De la casa nacional Y Lo que tenían Era una hoja Ocho y medio Por once Con la cara De todos los miembros De nuestro De nuestro Comité político Pidiendo La renuncia De todos ¿Eran infiltrados eso? No, es que yo no te puedo decir Si eran o no Infiltrados Pero yo creo que eso Es la libre expresión En una democracia Yo no le veo Ningún problema a eso Ni es algo Para preocuparse Lo que sí te puedo comentar Para contestarte Es que a lo interno No hay una corriente Que piense en eso Todo lo contrario Reconocemos Los aportes Los valores De ese comité político Que ha sido el más exitoso En los últimos 20 años Y si hemos llegado aquí Ha sido gracias al talento De mucha gente Que está ahí Que nos ha mantenido Siendo pioneros Y vanguardistas Ahora hay que continuar siéndolo Y para continuar siéndolo Tenemos que transformarnos No te mirar Adiós Tú no entiendes 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 Gracias.